Se esta reviviendo, se esta reviviendo tu Vamo a ver Por eso we No mames me revivio a mi en lugar de este wey Si, mi merda No espera tomo 30 dinero, tomo 30 dinero Tu 30 dinero wey Aquí trae una tienda, aquí trae una tienda Aquí trae una tienda, aquí trae una tienda, espera Ya llegue, cagó a este wey AY WEY Llamelo chinguel de arriba wey Soy una verga wey